venga ahora si bien 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 otra hey colegas aquí kylen un mapa nuevo de subscriptor y ya sabéis que estos mapas son los que hacéis vosotros mismos con Vuestra dedicación que yo os agradezco Muchísimo y en este caso Estamos en el mapa de Máximo Sosa, muchísimas gracias Un saludo para ti por hacerme Este mapa que seguro que nos lo vamos A pasar genial, así que venga, lo he dicho Las presentaciones y bueno, también me falta decir Que si alguien me quiere hacer un mapa Tenéis en la descripción de este vídeo Toda la información que necesitéis Así que lo he dicho, ahora sí Vamos a empezar con este mapa Epa, que me paso Ahí estamos Usa los cofres de Ender para las cosas Que no quieres perder Pues vamos a ver que tenemos por aquí Bueno, por ahí no tengo nada Epa, que salto sin parar Vamos a coger esto Y aquí, a ver que tengo Nada, pues bueno, lo primero que vamos a hacer Es equiparnos, como no, vamos a ir De los guerreros de plata Y vamos a ver todo Todo en un libro Y diario uno, vamos a ver Todo en un libro Vamos a ver que pone aquí Hola Kilen Este es el primer mapa que hago Espero que te guste Posdata Si tengo faltas de ortografía Perdóname Jeje Debo... Vale, vamos allá Uno Juega en fácil Si no habrán fallos Y no queremos que pasen Exacto Pues vamos A fácil Está ya en fácil Muy bien Vamos a leerlo Dos No rompas bloques A menos que se te indique Vale, no romperé nada Lo prometo Tres Y la más importante Diviértete Da la vuelta a la página Saludos Mándale un saludo A mi primo Sebastián Callejas Y a mi hermana Nati Pues un saludo Para su primo Sebastián Callejas Y a su hermana Nati Por... Por cierto Me llamo Máximo Esto es para que me crean Jeje Pues creerle Porque es verdad Me ha hecho un mapa Y sale en el canal Jeje Diario uno ¿Qué ha pasado? Es que cuando me di cuenta Que no estaba en mi casa ¿En dónde estoy? Debo estar soñando A ver que me pellizcaré Cuando fui a pellizcarme Escuché una voz Una voz Que me decía Estás en... Estás en... Entre el mundo normal Y la muerte What the fuck Me voy a morir Luego de escuchar eso Me dio un escalofrío Por la espalda Me voy a morir Ve al pueblo Si no sabes cómo llegar Sigue las piedras luminosas Vale Pues vamos al pueblo Bueno pues Vamos a seguir Las piedras luminosas Por aquí Por aquí Por aquí Hay que me choco con una Oh un cofre Vamos a ver qué hay Jeje He perdido velocidad Otro aquí Vamos a quitar estos diarios Vamos a ir limpiando los inventarios Vamos a ver qué pone Diario dos Me he ido de la casa Con la sorpresa De encontrar un pueblo Cerca de esa extraña casa Alejada de todo Y encontré ese pueblo Iré hacia él Para que alguien me ayude Para... Para que se... Salir de este lugar Vamos Para salir Ve a la casa del vidente Para continuar Sorry Es que no me alcanzarán las letras No te preocupes Vamos a hablar con el vidente Pues venga Vamos allá Esquivando las piedras luminosas Vamos hacia el pueblo Y a ver que nos encontramos Y a ver que nos encontramos Con el vidente Que nos dice A ver, a ver, a ver Cartelito Saca comida Comidas Comida para mí Los aldeanos que les den Todo para mí Ahí estamos Ya, 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 ya Oh, patatas Patatas Estas son patatas, ¿no? A ver Patatas, sí Son patatas Yo porque le estoy dando Todo el rato Al inventario Y con las patatas ¿Qué se hace? Y las zanahorias se comen Supongo, ¿no? A ver Ah, sí, sí Ña, 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 ña Pues vamos a sacar bien de comida Bueno, yo creo que ya Yo creo que ya vale, ¿no? O sea, vamos a comer Unas cuantas zanahorias más Y ya está Porque si no Vamos a dejar a los aldeanos Sin recursos A ver, ahí hay un Otro cartel Dios Cuánta peña hay en este pueblo Casa del vidente Pues vamos para allá ¡Quitarte el medio! ¿Qué voy yo? ¿Y eso qué? Patata venenosa Y si la como ¿Se acaba el gameplay? Bueno, vamos a ver ¿Qué nos dice el vidente? Cerro la puerta Al parecer es aquí Uf Bueno, seguiré Pero no está el vidente Bueno, seguiré por aquí, pues Vamos por aquí Oh, cofre Bueno, pues como he cogido un montón de cosas Vamos a dejar la patata venenosa Y las 17 estas Vamos a coger esto A ver qué pone Una placa de presión Prueba 1 Prueba 1 Batalla contra mods En esta prueba Deberás luchar contra ciertos mods Entre estos son Zombies Skeleton Speeder Cab Cave Speeder No será difícil Eso espero Y diario 3 Ah, troleo 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 Oh, cucu Así lo tengo dominado Toma ya Ahora ya está ¿Ya está? ¿Solo un creeper? Pues eso parece No hay más bichos En el cartel ponía que sí Que iban a haber más bichos Cuando los hayas matados a todos Presiona el botón Pues oye Que No salen más Bueno, pues No he hecho trampa No salen más No es mi culpa A ver Vamos a ver ¿Qué pone aquí? Vamos a leer el letro Lo pone en el chat Y duerme Vale Es para hacer de noche Que ya directamente Uy, que lo hago de día Lo pongo aquí Si no confías en las camas Usa el Va, venga Vamos a dormir La, 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 la Pues a dormir se ha dicho Pues ya hemos dormido Y venga A ver Uy, cuántas Se están quemando ahí Por ahí Vamos a dejar estas notas Eh, para que me confundo Y venga Eh, eh ¿Y este qué? Fuera de aquí Concho Esto es mío Y veo que está ahí parkour Y un cielo azul Ay, madre, madre, madre Vamos a leer primero Prueba dos Prueba dos Parkour Extrafile Digo fácil Ya veremos Aquí solo serán saltos De uno o dos bloques De diferencia Ay, madre Para mí uno de dos Es demasiado Uf Esta prueba no ha estado Muy difícil que digamos Pero será mejor Que avance antes De que sea tarde Y se dé cuenta De que no estoy Disculpad No sé qué leña ha pasado Pero Esto se ha De repente se me ha cerrado El El Minecraft Así que venga Que No sé por dónde iba Creo que Estaba por el diario 4 Uf Esta prueba no ha estado Muy difícil que le digamos Pero será mejor Que avance antes De que sea tarde Y se den cuenta De que no estoy Al decir eso Escuché una voz Que decía Son las 19.34 De la tarde En el mundo real Apresúrate Me recorrió Un escalofrío Por la espalda Todavía no sabía De qué o quién Era esa voz Pero se me hacía Conocida Pero se me hacía conocida Era de mujer Y de quién será Prueba dos Ah vale La prueba dos La he leído Ay madre Hay aquí un baúl ¿No? Pues voy a dejar esto Voy a dejar un poquito De comida Por si acaso Y bueno Si no te importa Voy a poner El comando De En Rule Que In 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 Inventory True Exacto Porque es que Si no voy a perder Todo Venga Allá vamos Ay Dios Que esto Esto si me caigo Me caigo Si me caigo Me caigo Venga Adelante Uy Hostia Para mí No pasa nada Ay madre Ya Ah Mierda Me caí No Joder Era demasiado bonito Para mí Venga Que es Es pequeño Esto hay que pasárselo De una Venga Y ahí estamos Joder Tío En serio Salta Puto Charmantel Gordo Venga Venga Que yo me lo tengo que pasar Como Dios manda esto Hombre Ya Otra golpe Ah Pero que hago Dios Es que Ese bloque Ese bloque Uff Madre mía No pasa nada No pasa nada No pasa nada Aquí no pasa nada Aquí Yo lo consigo No os preocupéis Dentro de mil años Pero lo conseguiré Eh Eh Dios Tío En serio Siempre me pasa lo mismo Siempre me paso Ahí como Hala Venga De repente Pum Cago en la mar Venga Concentración Concentración máxima ¿Qué haces? Killing Yo Venga Si me paso esto Ya Joder Tío No llego Venga Ahora sí Eh Bien 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 Otra Eh No Otras Otras Jalipollas Sí Venga Venga Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Joder Que no Me cago en la puta ¿Por qué eres malo? Ahora sí De una De una Venga Venga Un salto Un salto Ay madre No te pongas Aliviosa No te vayas Me lo pasé Me lo pasé Me lo pasé Me lo pasé Ay Dios Qué alivio Vale Vale Spampoint Vale Pongo Lo de Que es de noche Espera Que me confundo ahí Yo a dormir Uff Y me he quedado las patatas atrás Pero que le den por culo a las patatas Yo por fin he pasado el parkour Uy un cofre Vamos a leer que pone aquí A ver Diario 5 Prueba 3 Laberinto Este laberinto es muy fácil Porque hay un pasillo largo Y una puerta de hierro al fondo Lo más complicado Será encontrar la llave Que abre la puerta Uuuu Bueno El parkour me ha dado vértigo Y un poco miedo a caerme Uff Y uff Me he caído mil veces Bueno Ya he pasado lo peor Ahora solo queda El laberinto Y el famoso jefe de la puerta Al mundo real Vale Pues ahora venga Vamos a encontrar La llave A ver si la con Uy si salto hago trampa A ver si veo Uuuu Cofre 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 Ay que me choco No abras el cofre Please Una mierda Lo abro LOL Epa A ver que hay LOL Solo eso Bueno ya de paso Voy a dejar aquí los cofres O sea los Y la pólvora también Al final solo llevo zanahorias Pues bueno Bueno voy a tirar por aquí A ver Oh otro cofre No abras el cofre Please Eh What the fuck O sea Sois gilipollas O sea Me he dado la vuelta yo sola He hecho esto Empecé a ir por aquí Pensé que era otro cofre Madre mía A ver ¿Por dónde voy? A ver Esa es la referencia El monigote que hay a ti Vale A ver Por aquí Nada por aquí Por ahí a menos Vale Me he pasado por aquí He pasado por acá Por aquí creo que he pasado A ver por aquí Creo que por aquí Si ahí estaba lo del cofre A ver A ver Por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí No debería de saltar Ya lo siento Pero es que es la manía De ir saltando En todos los juegos Uy por aquí Esto está muy largo ¿Te atreves? Pues claro que sí Hop 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 Joder Que me caigo Su madre Eso me pasó por ir rápida Venga Ahora sí De una Venga Despacito Ahí estamos Ahí estamos Sin prisa Kilen Sin prisa Que esto es muy fácil Esto es para paletos Y yo no Me voy a quedar atrás Pues mira Ya tengo la palanca Venga Ahora Solo te queda volver Que no te pasa nada Es que Ese azul Eh Eh Pero que hago Que hago Dios Que me caigo por gilipollas Venga Lo último Bien 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 Vámonos Vámonos de aquí Madre mía Que se me cae el cielo Se me cae el corazón Se me cae todo Era por aquí Me voy a perder yo Al final ¿Por aquí? Ah sí Sí Aquí estamos Aquí estamos Eh Ala Abriendo Y ahora Vale Pon Comandos Noche Y admi Sh Sh Jajaja Ya está De día Venga Uh Pico Vamos a poner A ver Prueba 4 Prueba y última 4 Busca tesoros En esta prueba Deberás picar Solo los bloques De Lapis Lasuri Y entre todo eso Encontrar un cofre Que tiene la llave Para abrir la puerta Vale He terminado el laberinto Dije cuando me alivié De que ya no habría Más pruebas Pero abrí el cofre Y tenía Prueba 4 Y me quedé con la boca abierta Y dije ¿Otra más? Y empecé a recordar Lo que había dicho El Vidente Busca tesoros Y dije Ahora lo recuerdo Esta es la última Dije con una sonrisa En la boca Un rato más tarde Escuché la voz De nuevo Son las 8 En el mundo real Y sentí un cuchillazo En la espalda ¡Ah! Grité cuando sentía Que me empezaban a sacar En los pulmones Pero no tenía nada No sangraba No tenía tajo Alguno Solo era dolor Pero ¿Qué rayos es esto? Me están destripando Y no me estoy enterando Bueno me estoy enterando Pero no me están estripando What the fuck ¡Qué lío! Madre mía Vamos a dejar aquí Los estos Y vamos ¡Oh! Ya sé el motivo Ya estoy viendo ¿Por qué el motivo De estos sueños Que estoy teniendo? Bueno sueños ¿Qué digo yo de sueños? De esto que me está ocurriendo Que se me ha venido A la mente El Freddy Krueger Y ahora tengo que encontrar El cofre Venga venga Rompe pico Rompe pico 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 Pala Pico pico Pala ¿De qué me suena eso? No tengo ni idea Venga 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 ¿Dónde estás cofrecito? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cofrecito? ¿Dónde estás? ¿Veis? ¿Quitándolos en medio? Ah no no Se me había hecho una cosa Se me había hecho una cosa Se me había hecho una cosa Ah 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 What the fuck ¡Ah el cofre! What the fuck ¿Es un cofetrol? Es un cofetrol No vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cofre? Vale ¿Dónde está el cofre? Vale Coño A ver A ver A ver A ver ¿Dónde estás cofres? ¿Dónde estás perdido? A ver ¿Puede más cofres? Eh ¿No se quieren ningún cofres? Eh Criado de 8 fixed Pero aquí es el honor del cofre Porque hay unas cofres Ahí está ahí ¿Va气? No No hay más cofres No No hay cofres ¿Va a ver si por acá ? ¿Va a estarugerado? Oye ¿Va a hacer ¿Va a hacer? No hay телефmel No No Pues nada, como veis acabo de quitar todo Y no hay ningún cofre, solo este Y no tiene la palanca Así que la tendré que conseguir por mi cuenta Así que palanca Ay, joder, siempre me pasa lo mismo Por favor, solo quiero una Pues ya está, hala, una Y sigamos Cofetrol Uh, uh, me hacen encantamientos Esto me huele a encantamientos Pues voy a dejar todo el lapisuri por aquí Lapislasuri, es que Que manía, que manía De decir lapisuri Uy, uy Que coño, eh Tu que coño, what the fuck Pero que, que hacéis aquí Que andáis vosotros por aquí Almas de cántaro Esto es de donde han salido What the fuck Come, 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 come Me voy a morir De fuerza De curación Tómate la poción De curación De regeneración Esto es una trampa Dios Dios Madre mía Que trampa, eh Eso no, vale A ver, esto Botellas, anuncio Vale, esto no Pues los cofres Estas vacías las quito Vale Voy a leerlos Epa Que me confundo No habrá más cosas Tropo aquí, ¿no? A ver Hasta guay Anuncio Ayuda, anuncio comercial Te llamas Kyleni Y no sabes encantar cosas En un yunque Sí, soy así de noob Bueno, tenemos la solución Solo que Síguele estos sencillos pasos Y sabrás encantar cosas Uno Toma un libro encantado Dos Ve al yunque Tres Pon la espada O armadura en el primer cuadro Cuatro Pon el libro encantado En el segundo cuadro Cinco Si tienes experiencia Podrás encantarlo Y listo Pues muchas gracias Por este anuncio comercial Y saber así Cómo encantar las cosas Que no tienes experiencia Bueno, con estos sencillos pasos Sabrás cómo obtener experiencia Con botella de experiencia Uno Saca la botella de experiencia Iba a decir XP Dos Tíralas al suelo Con clic derecho del ratón Y listo Pues ahí ya estamos Ahí estamos Experiencia por un tubo Experiencia por un tubo Ahí estamos subiendo la experiencia Sin parar Con super ratón Super velocidad A ver hasta que nivel llegamos Dale, dale, dale Dale caña Dale caña Venga, venga, venga Listo A nivel 31 No está nada mal Vamos a comernos una zanahoria de propina Epa, el cofre no quería abrir Pues vamos a ir a encantar las Espera, ah sí, esto ya lo he leído Pues vamos a dejarlo también aquí Ahí estamos Pues vamos a encantar las armas Voy a encantar el arco Ya que es lo que me han dado A ver que tengo fuego, infinidad Pues un poco que el fuego Exacto Y la espada la puedo encantar Con algo No Con esta sí, mira Daño de ataque Oh, pues mira De primera Y esto pues Supongo que me voy a quitar la ropa No miréis Cochinotes Y a ver este mismo No, aquí no A las botas Tampoco Al casco Tampoco Pues Ya se lo quedan los pantalones ¿No? No va a los pantalones Ni a la ropa Pues nada Pues no la uso en nada Ahí se queda Y esto A ver si hace algo Nada La espada Tampoco Y la armadura Encanta esto La verdad es que Yo de los encantamientos No tengo ni idea A ver Ah, pues sí Mira Pues vamos a encantar Ni idea de que estoy encantando Pero yo Yo lo encanto Por encantar el último Que supongo que será el mejor De todos Y el último también Y ala Ya está Todo encantado Ahora soy Un caballero Gay Venga, vamos allá Oh, Slenderman Me va a atacar A ver Si derrotaste a Slender Vale, no Todavía no lo he derrotado Vamos a leer los libros Pues Voy a dejar esto aquí Poción de fuerza Bueno, eso todavía No No Corre prisa Vale A ver Diario Vamos a leer primero este Jefe final Jefe final En este momento Debes disparar una de las cuatro TNTs Con el arco encantado Con fuego Uno Cuando explote Ve hacia la puerta De la izquierda Para Ir al gran final Vale Pues vamos a leer Diario ¿Qué? Dije sorprendido Al ver al guardián De la puerta ¿Es Slenderman? Vaya jefe Que es Pero solo debo darle En su punto débil Slenderman Dime ¿Por qué me trajiste aquí? Dímelo Voz siniestra Te traje aquí Porque estás a punto De morir En el hospital Y para poder sobrevivir Necesitas vitalidad Eso te hará más hábil Y Kiren Ya no queda mucho tiempo Pero si quieres vivir Y volver a ver A tus amigos Y familia Deberás vencerme Muy bien Como tú quieras Te mataré Pase lo que pase Cuando dije eso Slenderman Me atravesó El estómago Con una de sus Tentáculos Y casi muerta Porque me Se me ha venido A la mente Eso de tentáculos Y atravesar Una cosa Iguaran De japonesa Y con la vista Un poco nublada Vi una I Adelantando Y dije Esto debe ser Mi imaginación Como puede ser Que Ibeltan Ibeltan Sea parte de esto Wow Ibeltan Cuando el maravilloso Pokémon legendario Estuvo cerca de mí Se alzó encima de mí Y me cicatrició La herida del estómago Lanzando un rayo De luz rojo En mí Tomé el arco Y comenzamos a luchar juntos Ah míralo Ahí está Ibeltan Lol Como mola La verdad es que así Súper sencillo Y mola un huevo Pues nada Tenemos que darle A Slenderman Que me quiera atravesar Con sus tentáculos Y matarlo Y darle al punto débil Que eso es En su entrepierna Vamos allá Chío Le he dado No sé Ahí coño Quita A tomar por culo A ver si le doy Y Toma De lleno En la entrepierna Va a explotar La pilina Ala Te quedaste sin cuerpo Solo con patas Y con tentáculos Bueno pues Vamos a seguir El camino iluminado Corre Corre Oh pollitos Pollitos No los puedo comer Yom 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 Pollito Pum Pollito Pum Jajaja Pollito Pum Uy Otro pollito Pobres pollitos Porque soy tan cruel Vamos Hasta el final Vamos Y yo porque tengo nivel 1 No tenía super nivel What the fuck Porque he bajado de nivel Ni me he dado cuenta Amigo Al hacer los encantamientos Me quedaba nivel al parecer Si es que soy lerda Soy lerda Kilen Pues creo que este es el final Supongo que si Así que Oh que bonita Puesta de sol Vamos a despedirnos Con esta puesta de sol Pero así Oh y con la luna También ahí Pues espero que os haya gustado Este mapa A mi me ha encantado La verdad La historia Y las pruebas Y demás Estaba genial Y me ha ayudado bastante A saber exactamente Como se va encantando Las cosas Así que Espero que os haya gustado Y hasta la siguiente Agur